Y este es el maquillaje de hoy que les estaré enseñando Que es un look dramático para el día de San Valentín O como de, también le pueden llamar anti-valentines Espero les guste y vamos a comenzar Lo primero que voy a hacer es ponerle en todo su párpado Le voy a poner este concealer Que es como un poco más claro que su color de piel Y eso, y ahorita lo voy a difuminar Ahí está aplicando En el loco para que le quede como un pinche fregadazo Que no se mire como se dice James Charles No, pero si estas muchachas son buenas para la pintura Yo no Pero no para darle la escoba y el maquillaje No, esa es ella Yo estoy ayudando en la casa de mi vida Hace la fin de la mañana y lavando trases ¿No es de la mañana? Pintando pero si yo lo llamo No, yo sigo lavando trases Yo no le pinto, esto es ella Estoy más grande Y vamos a estar usando la paleta de Morphe La 35B Y vamos a tomar este color Hot Pink Y lo vamos a estar poniendo Solamente en la esquina interior del ojo Y difuminándolo hacia el centro del ojo Y aquí pueden ver Que lo estoy difuminando Y ahora voy a estar poniendo este color morado En la esquina exterior del ojo Y llevándolo hacia el centro del ojo Para que se encuentre con el color rosita Y lo estoy difuminando Y perdón Porque no se puede mirar muy bien Ahorita que estoy pintando el ojo Pero no me había dado cuenta Que no se miraba bien Hasta el final del video Y ahorita estoy poniendo Un poquito de color negro Pero no quieren ponerle mucho Porque si no Se va a mirar muy negro el ojo Solamente un poquitito de negro Y también Ahorita voy a poner Mi concealer En el tono Mediano Y voy a hacer un Hot Crease Porque Vamos a poner como un Color shimmer Arriba del concealer Y aquí pueden mirar Que estoy todavía Cortando el Hot Crease Y ahorita estoy Poniendo este Shimmer de Revelon Que es en el color Peach Y estoy poniendo Un poco de rosita Donde se terminó Ese Hot Crease Y ahorita voy a hacerle Una línea de gato Con este Lineador Blanco Pero si ustedes Tienen un color Un color Delineador Lilac Que estaría Mucho mejor Y aquí estoy Poniéndole un poco De foundation De base En todo su rostro Y lo estoy Difuminando Yo pienso Que este look Está muy fácil De recrear Y también Agarramos este Look De Un Famoso Youtuber Y aquí estamos Haciendo El Poniendo Con el Concealer Porque vamos A hacer El Vamos a hacer Contour Y Nada más Lo estoy poniendo En su nariz Abajo de los ojos En su frente En A arriba De sus labios Y después Voy a tomar Un color Más Oscuro Que su tono De piel Para hacer Contour Y aquí voy A estar Poniendo El contour Y este look Yo se los Pensaba Hacer Pero En mi Misma Pero mi Hermana Quiso Hacerlo Eso Solo Y se Lo hice Gracias. 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 Y después de poner, hacerle el contour le voy a estar poniendo un poco de rubor en sus cachetes en el color. No me recuerdo pero es un color de Emily y le voy a estar haciendo sus cejas, tambien. Aquí le estoy haciendo las cejas. y voy con la segunda ceja y le voy a estar poniendo pestañas pero no se las voy a aplicar en cámara voy a parar el video y le voy a poner sus pestañas y le voy a poner rímel y aquí está el look finalizado chicos este fue el look finalizado espero les haya gustado lo que hice fue que le puse le puse pestañas falsas y ella le puso un labial rojo y nada más aplicamos los mismos colores que pusimos arriba los aplicamos en la línea de abajo de los ojos y si este fue el look finalizado puede ser para el día de San Valentín este sería como un look dramático como anti valentines y si quieren también le pueden poner también se pueden pintar corazones aquí como si fueran pecas de corazones pero los pueden pintar rositas rojos morales pero nosotros no tenemos ni lineadores para hacer eso ni tampoco labiales mate no podemos hacerle los corazones solamente eso faltó pero este fue el look espero les haya gustado si les gustó denle un like y suscríbanse a este canal y déjenme comentarios sobre lo que piensan del look o si quieren un look en especial que les haga se los haré y si los miraré hasta la próxima bye